Estamos en el 500-Histórico-Corona-Vipolusca Una copa que nació para pasar la quarentena esos 14 días y se convirtió en un año y medio. No, hasta vamos a durar un mes. Como decía... ¿Y cómo yo vuelvo, weón? Terminaron los malos tiempos, ahora se vienen peores. Ahora se vienen con el antifascismo. ¿Hagamos la nación de Salamanca? Serían más grandes que buena. ¿Tú vas a ser normal? ¿No eran 16? Eh... Sí, eran 500. ¿Y eran 48 más encima? No, weón. En este país culiao también. ¿Pero qué va a hacer así nomás? Ahora va a cambiar. Hay que decirte que está especial. No acordé, weón. Sí, pues ahí está diciendo... 500 y 500. Ahí te olvidé. Hubo una oportunidad. Tal vez una oportunidad para quedar más cuarto que nunca. Sé que en esta carrera iba a salir... Primero. ¿Entonces la pista era lo que estaba al robar? Sí.